El juez de garantías penales del Guayas dictaminó el arresto domiciliario en contra del ex presidente de la república, Abdalá Bucarán, tras la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de tráfico de armas de fuego. Aquí el detalle. La audiencia de formulación de cargos se llevó a cabo desde la unidad judicial del cuartel Modelo. El ex presidente de la república permaneció en ese lugar hasta que se conoció el dictamen en su contra. Y pidió la prisión preventiva de Bucarán el fiscal político, no el fiscal que actúa aquí en flagrancia, sino un fiscal político. A través de las redes sociales la Fiscalía General del Estado dio a conocer que un juez de garantías penales emitió medidas alternativas a la prisión preventiva, arresto domiciliario, contra el ex presidente de la república, Abdalá B. Sí. Fiscalía del Ecuador lo procesa por presunto delito de tráfico ilícito de armas de fuego. Cuando Abdalá era presidente de la república y se lo regaló el general Paco Moncayo como jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas y como representante de las Fuerzas Armadas a su comandante que era Abdalá Bucarán. Sin embargo, la incursión en el domicilio del exmandatario llevada a cabo durante la madrugada del miércoles de 3 de junio se dio inicialmente por una investigación por el presunto delito de peculado en compras de insumos médicos en el Hospital del Seguro Social. La defensa del acusado aseguró que este tema no fue parte de la audiencia de formulación de cargos. Gracias por la pregunta. Nunca se habló de peculado, nunca se habló de evidencias, nunca se habló absolutamente nada. Se habló, es que Bucarán comercializa todo el territorio nacional, son armas biológicas, armas químicas. Informó José Morales.